Un tío le tiran por la ventana, vuelve atrás por la puerta, se hace con el edificio, vuelve a ser candidato, se presenta, gana una presidencia del gobierno a través de una moción de censura que no había ganado nadie, va a elecciones y cada vez que va a elecciones más y más escaños que consigue. Este hombre puede gobernar como le diga, gobernó con 84 escaños, ahora puede gobernar con 123 o en noviembre ir a elecciones y tener 180, los que quiera. Ha demostrado que es un animal político, que es más listo que todos nosotros juntos y que pueda hacer lo que quiera. Lo que también nos ha demostrado es que no tiene escrúpulos. Gobernó ya con el gobierno Sánchez-Stein, a través de reunir a lo mejor de cada casa, miró por todo el hemiciclo y dijo, a ver, ¿quiénes son los más lumpen que hay en toda la Cámara? Y con esos, por un gobierno. Y ahora está haciendo exactamente lo mismo. Y si tiene que contar con Bildu y con Escarra Republicana y con el PNV y con Podemos y con todos esos, pues volverá a contar y no le importa nada en absoluto. Y si tiene que repetir elecciones, con todos los informes que le están llegando a cerrar, está más que tranquilo porque sabe que Ciudad va a ser beneficiado. Hoy mismo el Diario del Mundo publica la encuesta de Sigma 2, que le da una subida como de 3 puntos y pico en caso de que se cerraran elecciones ahora. Para después del verano podemos llegar a los 5 puntos, no hay ningún problema. Es curioso, por cierto,